Seiya. ¿Con las manos desnudas? Sí. Rompe esa piedra con las manos desnudas. No creo que pueda. Y ya... Oh, mi mano. Oh, pobre. Llevas aquí tres años y aún no eres capaz de hacer una cosa tan fácil. ¿Ves? Las piedras están compuestas de átomos. Existen sobre la tierra. Como las estrellas que brillan en el cielo. ¿Ves? Destruir alguna cosa significa destruir todos sus átomos. ¿Entiendes? Seiya, concentra tu poder. Es la única manera de hacerlo. Concentra también tu espíritu. Ambos son tu gran fuerza. Concéntralo sobre el punto que vas a golpear. Sobre el punto que vas a golpear. Concéntralo. 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 ¡Marín! Seiya, del mismo modo que el universo nació gracias a una gran explosión hace millones de años El pequeño universo de tu joven cuerpo nació como resultado de otra gran explosión Y creó esa poderosa energía en tu interior ¿El universo? Te contaré la historia de tu dinastía Los auténticos caballeros reciben una energía sobrehumana gracias a la explosión cósmica que se produce en ellos Con esa energía abre una tienda y aplastan las estrellas Seiya, estalla en tu interior y que tu puño aplaste las estrellas ¡Aplasta las estrellas! Comprendo Tu signo guardiar será Pegaso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!